Vamos a ver, aquí te dan esta ecuación que dice que es una fuente, ¿no? Y te preguntan dos cositas Te preguntan Uno Te preguntan de dónde sale la fuente, a qué altura está la fuente y cuál es la máxima altura alcanzada Si tú dibujas esta parábola, te va a salir una cosa así Ahora la vamos a dibujar, pero para que tú te coloques Te va a salir una cosa así, ¿vale? Buenos días Entonces, tenemos que calcular este punto ¿Vale? Que es de donde está la fuente, donde sale el agua y este punto, que es la altura máxima que alcanza, ¿vale? De la ecuación de la parábola podemos sacar esos dos puntos Por un lado, a este punto se le llama vértice Es el vértice de la parábola, es el punto mayor que alcanza ¿Vale? Y hay una fórmula para sacar la X del vértice Que es la X de este punto Entonces ¿Qué hago? Pues usa la fórmula Hay una formulita que te da la X del vértice que es menos B partido 2A Para calcular la altura del vértice No, la X del vértice ¿Vale? A es el número que hay delante de X cuadrado B es el número que hay delante de X Y C es el término independiente ¿Vale? Esto sería Esto sería Igual a X cuadrado Más BX Más C ¿Vale? Tengo que sustituir Y poner menos B Que sería Menos 2 Partido 2 por Menos 0,67 1,4925 Y ya son muchos decimales Esa es la distancia que hay De aquí Aquí ¿Vale? Pero a nosotros nos piden ¿Cuál es la altura máxima? ¿No? Entonces para sacar la altura Tengo que calcular la Y Que corresponde a esta X Que sería este punto ¿Vale? Entonces para calcular la Y del vértice Sustituyo la X del vértice En la ecuación de la parábola Menos 0,67 Por 1,4925 Al cuadrado Más 2 por 1,4925 Más 0,25 Menos 0,67 ¿Qué? ¿Qué? Si fuera la que no tiene calculadores Pero teniendo calculadores Te pueden dar Vamos Lo más grande Me da 1,7425 Es decir Que la altura Máxima que alcanza El chorro de agua Es 1,74 ¿Vale? Que es mi altura Por cierto Me llega a la punta De la cabeza Y ahora Para calcular este puntito Este Es muy fácil de calcular Porque aquí La X Vale 0 Lo veo, ¿no? Si la X vale 0 Para calcular El punto de donde sale el chorro Solo tengo que sustituir X por 0 En la ecuación de la parábola Entonces me sale Menos 0,67 Por 0 al cuadrado Más 2 por 0 Más 0,25 Es decir Que la altura De donde sale la La El chorro es 0,25 Metro Que son 25 centímetros ¿Vale? No sé si te pedirían Tú pones 0,25 metros aquí Pones metro aquí Y ya está ¿Vale? Apúntalo El chorro es 0,25 metros